Atrás, 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 que le den por atrás Y yo le doy, y yo le doy, y yo le doy, y yo le doy, yo le doy Y yo le doy, y yo le doy, y yo le doy, yo le doy Le doy pa' que tenga, le doy, pa' que guarde, le doy Pa' que archive y si sobra, comparte Y yo le doy, con todo, por delante Tátale con todo, por detrás, y yo le doy, con todo, por delante Tátale con todo, por detrás, y yo le doy, con todo Que yo vine, que yo vine con todo, y yo le doy Con todo, que yo vine, que yo vine con todo, 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 todo El que más se palma le gusta que le den por atrás Que le den por atrás Que le den por atrás Todo con las manos en el aire Todo con las manos en el aire El que no levante la mano es que no tiene desodorante y no está gozando de reggaeton Trata a partir de la nuca, 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 nuca Coge la destroza la que ella es pa' ti Menea la ex y te la que el perreo es así Suelcame el perreo Vamos a darle lento y violento Lento, lento, violento Lento, lento Vamos a darle lento y violento Lento, lento, violento Lento, lento Vuela suavecito, rico y apretadito Lento, lento Vuela suavecito, rico y apretadito Lento, lento Fúmane la pista, hielo ¿Y las pelmas dónde están? ¿Y las pelmas dónde están? Perreo intenso, perreo intenso Tenso, 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 tenso Perreo intenso, perreo intenso Perreo intenso, tenso, tenso Perraqueo, cincoteo y perreo Intenso, pereo intenso, pereo intenso Pelaqueo, cincoteo y perreo Intenso, pereo intenso, tenso En la disco de laqueo Pelaqueo, pelaqueo, pelaqueo Pelaqueo, pelaqueo, pelaqueo